Bueno pues continuamos con nuestro programa Zacatecas cuenta conmigo y bueno miércoles de salud, miércoles de consejos para estar mejor, pero no solo consejos que nos de el doctor médico Rogelio Ruiz, sino también pues aplicarlos nosotros, buenos días. Buenos días a todos el amable auditorio, con gran agrado en este día tan lluvioso de San Juan que es habitual, nos estamos inundando, pero que bueno el agua siempre produce más beneficios. Sí, así es, más beneficios y bueno pues a veces la sociedad moderna pues no lo entendemos, pero siempre decimos es que no está bonito el día, es que está cayendo mucha agua y es que no puedo salir, es que no puedo hacer aquello, pero la naturaleza sabe por qué lo hace, de hecho la tierra tiene millones de años de vida y nosotros no los tenemos. Nosotros estamos de paso, estamos de paso, somos un suspiro en la eternidad. Así es, hay muchas civilizaciones que ya se perdieron, incluso ni siquiera sabemos que existieron, pero la tierra sigue, sigue ahí. La tierra sigue y mira, hay un libro precioso que habla de las civilizaciones perdidas, excelente, se los recomiendo a la humanidad. Es bueno este tipo de lecturas, una de las civilizaciones perdidas como la Atlántida, aunque a veces se crea que fue nada más puro mito, pero bueno pues ahí están los escritos. Está comprobado científicamente y no es ningún mito, es ciencia o actualmente está comprobado. Así es, los sumerios también es una de las civilizaciones que no conocemos, o no conocemos, pero hay rastos de ellos en pirámides, en muchas cosas. Mira, por primera vez, qué bueno que hablaste de este tema, voy a revelar. México era la capital de la Atlántida, ¿te das cuenta de eso? La importancia, ¿no? Enorme. Por eso estoy revelando muchas cosas que por primera vez me ha sido permitido hacerlo. Incluso sé dónde está enterrada la parte principal, aquí en Zacatecas, en el fabuloso Zacatecas, que ustedes no saben ni dónde están montados, en qué brilloso y bellísimo corcel están montados. No, pues esperemos una plática más adelante relacionada con este tipo de conceptos que a veces, además no lo manejamos cotidianamente, necesitamos tener una plática con alguien que esté enterado, un lugar tranquilo, pero eso lo vamos a estar haciendo en otras veces que usted venga. Por lo pronto, médico, vamos a estar hablando sobre las bases de la salud. En este caso, nos quedó pendiente a seguir platicando acerca de la terapia de colon. Bueno, voy a comenzar como siempre, voy a comenzar y a terminar cuando me concedan ustedes el favor. Empiecen el día con amor, pasen el día con amor, llenen el día con amor y terminen el día con amor. Este es el camino hacia Dios y Dios es la esencia nuestra. Mira, lo acepten o no, algunas gentes, eso ya es su problema, no es de Dios. Mira, estábamos hablando de la terapia de colon y yo quería ahondar un poco más. Mira, es tan importante esta fabulosa terapia que la máxima autoridad, el doctor Bernard Jensen, dice que, hablando del problema principal de la humanidad, el estreñimiento, el estreñimiento y el estrés son almas gemelas, incluso empiezan con las mismas letras. Y la gente está tan estreñida, se nos han dado conceptos tan erróneos de lo que es el estreñimiento. Algunos médicos les dicen a la gente que con que evacúen el intestino una vez al día es suficiente. No, el estreñimiento tiene ocho fases para saber que uno no padece ese mal. Y el primero de ellos es la periodicidad. Si tú comes tres veces al día, tres veces al día debes evacuar. Y bien, en abundancia, en calidad, en contextura, en olor. Es una serie de requisitos, como te digo. Bueno, entonces, la mayoría, estoy cansado de ver esto. Mira, el doctor Bernard Jensen señala en su libro que tuvo el caso de una dama que durante 18 días no evacuó el intestino. Y sigue comiendo dos o tres veces o cinco al día, como hace mucha gente en el planeta. Ese excremento que no se evacúa, se va comprimiendo, se va compactando. Y dice el doctor Jensen, y tiene razón, que llega a adquirir el color y la dureza de una llanta de camión. Y yo he tenido varios casos de pacientes, sobre todo damas, que son las que padecen mayor nivel de estreñimiento, que les han tenido que amputar un pedazo de intestino porque está hecho piedra y ya no sirve. Las funciones primorosas que cada tramo de él ejerce para nuestra salud ya no sirven, hay que echarlo fuera. Pero entonces, un organismo mutilado ya nunca será lo mismo. Esto es básico para que ustedes comprendan la importancia que tiene este magnífico, yo digo, como en la mayoría se está aceptando médicamente, que es el organismo que tiene nuestro cuerpo más fabuloso. Entonces, insisto en esto, por favor, busquen donde vivan hacerse esta terapia maravillosa de colon, que es la base de la salud. ¿Te parece bien? No, claro que sí, hay que estar muy al frente de nuestra salud, es lo más preciado que tenemos. Cuando nos encontramos malitos de lo que sea, hasta que nos duela una muela, que nos cortamos mal una uña, que nos la cortamos de más, como andamos dos, tres días, ¿no? Y es cuando nos damos cuenta que existe esa pequeña parte de nuestro cuerpo. Ya hasta ahí nos damos cuenta, y me corté de más la uña, y vea, no puedo agarrar bien las cosas, no me puedo lavar las manos, no puedo mucho hacer bien, y ahí valoramos cuando estamos bien. No debería estar así, pero bueno. Con una simple espinita que te incrusta en el cuerpo, y andas muy molesto. Imagínate todo lo demás, es espantoso, hijo. Muy bien. Cuando, bueno, estamos hablando acerca de la terapia de colon. ¿Qué periodo de tiempo debo realizar y cómo lo voy a realizar? Mira, la terapia de colon, decía nuestro Salvador Jesucristo, debe efectuarse cada siete días. Yo no conozco a nadie en la humanidad que lo haga. Es más, ni yo lo hago, yo lo hago cada 20 días o cada mes. Pero gracias a eso, he llegado a 80 años cumplidos, y aquí estoy. Que tengo mis defectos porque son enfermedades degenerativas. Sí, pero es como alguna refacción del coche, le acabo de cambiar a mi coche el clutch. Ya se gastó tanto uso. Eso es lo mismo con el cuerpo. El coche es una copia de nosotros. Y tenemos que entender esa situación degenerativa y sobrellevarla y tratar de hacerlo. Mira, el tiempo que se nos ha dado de vida en este planeta, no podemos saltar esa raya. La diferencia es cómo vivas tú ese tiempo. Y eso es lo importante. Una persona muy enferma, que solo se está quejando, que solo está sufriendo, eso no es vida. ¿Verdad? No, no es vida. Es más tarde, ahí esperando que amanezca y luego que anochezca y seguimos con las mismas. Esperando la muerte solamente. Tengo ahorita un vecino que está en esas condiciones. Está ya con diálisis muy grave el asunto. Ya cuando se llega a diálisis, la cosa es mortal. Entonces, por favor, cambien, evítense todos los males y sobre todo, obedezcamos al que nos dio la vida. Génesis, primer capítulo de la Biblia, ahí da la orden en el que debemos comer. No debe haber en la tierra ni siquiera un animal, un león o un perro que coman cadáveres. Menos nosotros, que nos creemos superiores a los animales. ¿Y hacia dónde queremos ir? ¿Hacia el animal o hacia Dios? Fíjense que si queremos ir con Dios, ese creo que puede ser uno o es uno de los anhelos de todos nosotros. Acordándome de los animales que usted menciona, hay uno que come carroña, que viene siendo, o cadáveres más bien, que viene siendo el zopilote. Pero a ellos no les pasa nada. Se comen cualquier tipo de animal, haya tenido cualquier enfermedad, y no les pasa nada. Ellos, de todos modos, tienen un tiempo muy corto de vida. Y tú dices, no les pasa nada, porque no lo siguen, no averiguas cómo viven, cómo terminan sus días. También se enferman todos los animales, todos nos enfermamos en la tierra por no obedecer las leyes de vida. Así que ese concepto hay que cambiarlo también, Gerardo. Todos nos vamos de una manera o de otra hasta de esta vida. Entonces, el hecho, repito, es cómo vivamos el lapso de vida que se nos otorgó. Esa es la enorme diferencia y que yo incito a que le pongamos mayor énfasis, mayor atención, mayor cuidado a este aspecto de nuestro vivir. Mira, ¿tienes alguna otra cosa? Vamos a pasar a otro tema. Vamos a pasar al siguiente tema. Les había dicho que debemos ayunar, y les hablaba del doctor Nicolayev en Rusia, cuando menos uno o dos días a la semana para dejar descansar. Mira, trabajamos cinco días a la semana, sábado y domingo, no trabajamos, ¿verdad? ¿Y cuándo dejamos a nuestro organismo en reposo? No, no, o sea, el domingo es cuando comemos más, vamos a la casa y más tranquilos y más... Tremendo error que hacemos, ¿eh? Dejemos descansar, purificar a nuestro organismo, darle oportunidad a regenerarse. Y les decía, un ayuno es 24 horas solo tomando agua con limón y miel y haciendo respiraciones, haciendo ejercicio leve. Y les insistía en un hecho básico. Cuando uno ayuna cuando menos siete días, el cerebro empieza a producir una sustancia maravillosa que se llama serotonina. Este es básico para nuestro cerebro y para que regule todo el organismo. Este es algo fabuloso que nos otorga Dios, la serotonina. Para mí, lo máximo que produce nuestro organismo. Todos estos detalles debemos tenerlos en cuenta. Debemos conocer toda esta ciencia y aplicarnos a cumplirla. Es básico todo esto. El ayunar no es morirse de hambre, al contrario. Es vivir, es regenerar, es dejar a nuestro organismo para que se regenere por sí mismo. Como el dormir, es una ayuda para el cuerpo, ¿no? Desde luego que el sueño es básico. Pero mira, te voy a contar una anécdota. Claro, entre nosotros estos conocimientos son los que tenemos por acá. Pero en Asia, en el Tíbet, todo eso es otro mundo, hijo. Y estuve en una, hace muchos años, en una conferencia que vino a dar un gurú de la India. Gurú quiere decir maestro. Y durante dos horas de o más de exposición repitió cien veces o más una misma palabra. Disciplina, disciplina, disciplina. Nosotros no tenemos disciplina, sobre todo en América. La única disciplina es comer y dormir. Y le hicieron tres preguntas básicas y una de ellas a la que me voy a referir dice, le preguntaron, Señor, ¿usted duerme? Se quedó en unos momentos pensando y súbitamente gritó, ¡Que duerman los tantos! Fíjate qué enseñanza. ¿Dios dormirá? No. El avatar tampoco dormía en esta vida que se acaba de ir. Entonces, para nosotros que no tenemos esa disciplina, pues es indispensable el dormir. Porque nos ayuda, como no tenemos otras capacidades, nos ayuda a regenerarnos. Es, si duermen, ya les he dicho, duerman a gusto. No se acuesten con sus problemas rumiándolos, no, eso es inmortal. Descansen, tomen un poco de agua antes de acostarse, hagan una oración y acuéstense en paz. Si duermen tres o cinco o seis horas, que es lo máximo que recomiendo, es magnífico, pero no más. ¿Eh? Cuando se duerme más, a mí me ha pasado que duermo poco, de todos modos, yo básicamente a las seis de la mañana ya estoy con el ojo pelón, dije a mi mamá, y temprano me acuesto, pero, este, cuando duermo unos de más, yo me levanto así como que todo sonámbulo, todo como que no, y no me gusta dormir de más. Más de ocho horas. Estamos aletargados. La ciencia, mira, se nos dice que debemos dormir ocho horas los otros científicos, no los naturistas, ¿verdad? Entonces, pon, tú vives sesenta años, si duermes ocho horas diarias, ¿cuántos años dormiste? En sesenta años. ¿Tenemos que hacer las? ¿La ecuación? La ecuación, sí, para sacarlo. ¿Dormiste veinte años? ¡Qué desperdicio! ¡Qué desperdicio! Imagínate nada más, ¿eh? Entonces, la enseñanza que nos dio este gran gurú, es, definitiva, que dos hermanos tontos, nos dijo él, ¡me gritó! Y me encantó esa frase. Sí, sí, claro. ¿Qué más tenemos? Mira, voy a ahondar con otro pequeño problema, otro pequeño, otro pequeño punto de, de las bases de la salud. siempre debemos sentarnos en sillones duros, o sillas duras, que menos deformen la columna. Yo continuamente estoy corrigiendo a la gente, y sobre todo me corrijo yo, porque soy el que me debo exigir, no a los demás, a mí mismo. que me dijeran por disciplina. Disciplina, con uno, uno debe poner el ejemplo, hablar con el ejemplo. Entonces, estas sillas son buenas, me acuerdo que para las secretarias, hace tiempo, se elaboraron sillas adecuadas para ellas, y la gente se desparrama en las sillas, en los sillones. Pobre columna, no sabemos lo que le estamos haciendo, y al final, esto, es muy grave. Entonces, para nuestra salud, les recomiendo detalles como estos. Mira, en yoga, ¿cómo meditamos? En postura de flor de loto, en broma, le digo de elote, pero en broma, es una postura que hasta está, en las figuras de nuestras culturas, como la azteca y la maya. Entonces, esa postura es adecuada, y la columna tiene que estar recta. Hablé hace tiempo, de la ciencia, llamada gravitosis, que clasificó la NASA hace poco, recuerden, nuestro cuerpo, soporta 15 mil kilos, por centímetro, de gravedad terrestre, eso nos aplasta. Por eso, los ancianos, cada vez que, no llevan esta disciplina, se van inclinando más y más, hasta que terminan agachados totalmente. Es básico todo esto, les sugiero eso. Pero hoy quiero hablar más de un tema, que es esencial para la, para toda la humanidad, mira, la curación de la vista. y yo digo, en virtud de que los ojos, como decía el Señor, son el espejo del alma, y a esto incidió, la ciencia, que estudia, esta, esta situación, es maravillosa, y confirma lo que el Señor decía, los ojos, son el espejo del alma, en ellos, se refleja, lo bueno y lo malo, que hay en nosotros, la ciencia, se llama heridología, y, mediante esta ciencia, y el examen del globo, todas las enfermedades, pueden ser detectadas, y curadas a tiempo, ¿sí? Y dado que estas son las ventanas, a través de las cuales, nosotros, contemplamos el mundo, y al universo, es necesario, tenerles, el mayor cuidado, mayor atención, y, veo por la calle, algunos casos, yo le digo al Señor, no permitas, que yo llegue a ese estado, los veo ciegos, unos de nacimiento, otros que perdieron la vista, tengo varios casos, que perdieron la vista, súbitamente, el glaucoma, diabético, es espantoso para esto, y hay otras situaciones, pero, tengámosle, ese cuidado, a lo que yo considero, el mayor regalo, que nos hizo el creador, en nuestro cuerpo, es fabuloso, y por lo tanto, en virtud, del lastimoso estado, de la humanidad actual, en la que es terrible, contemplar a niños, de dos, me ha tocado, ver y constantemente, los veo, dos, tres años, cinco años, ya con lentes horribles, eso habla, de una alimentación espantosa, de una genética, que venimos a superar, no es posible, Dios, no nos pone parabrisas, no nos vende, anteojos, o si, y ahorita, tú vas a dar testimonio, de algo de eso, mira, yo le llamo, parabrisas, o lentes, de alta graduación, yo me permito, sugerirles, las siguientes maneras, de curar, este defecto, con métodos, totalmente naturales, de los que, el hombre actual, la humanidad actual, está tan despegada, sobre todo, en América, pero antes, debo recordarles, que toda enfermedad, es de origen, psicosomático, ayer tuve una paciente, que estábamos hablándole, de esto, y le estaba haciendo, varias preguntas, el origen, siempre, es psicosomático, por lo que, es necesario, entender, que existe, nosotros, un marcado problema, o muchos, que no queremos ver, eso es lo principal, generalmente, estos problemas, vienen, o de otra vida, o de infancia, son problemas, que no queremos resolver, cuando tú, aceptas, esa situación, y la superas, empiezas a ver, el cuerpo humano, tiene varios puntos, para hacer ver mejor, a nuestro precioso ojo, uno de ellos, está aquí, en la terminal, de la clavícula, y el acromión, otro, está a la altura, de este punto, en tu brazo, pero los dos principales, están, en la planta del pie, son los más directos, para curar al ojo, y, he hecho, ver, rápidamente, cualquier paciente, que llega, le hago esa prueba, y empieza a ver, mucho mejor, tratando estos puntos, y, a través, de todo el sistema, que les sugiero, ellos, recuperan, la vista, mucho mejor, muchos han dejado, han dejado, de lado, los lentes, esto, esto es básico, para nuestra salud, mira, ¿qué otro punto tenemos ahí? el primer punto, que les sugiero, es levantarnos temprano, a contemplar, la salida del astro rey, cuando lo hacemos, muy pocas veces, y no nunca, casi no lo hacemos, es contemplar, es un ritual, fabuloso, en la antigüedad, se llevaba, con todas las leyes, el culto solar, era básico, porque el padre de la vida, es el sol, y nosotros, no lo hacemos, esto sugiero, que se haga, solo los tres primeros minutos, fíjense, esto es, muy preciso, solo los tres primeros minutos, porque la gente, no ha tenido, esta disciplina, si lo hacen, con el plexo solar, descubiertos, y con los pies, perdón, sin herraduras, en la tierra, y con la, debida, reverencia, y devoción, al padre de la vida, en este sistema, es fabuloso, te regula, inmediatamente, la vista, la terapia de colon, la, hacia otro ejemplo, efecto fabuloso, porque al estar limpio, el intestino, todo eso repercute, las terminales nerviosas, de los ojos, van a, a esas partes, del intestino, por lo consiguiente, están limpias, se limpia tu ojo, este es el primer punto, segundo, limpiar los intestinos, verdad, cada, mínimo, cada tres meses, pues la mayoría, de las terminales nerviosas, de los intestinos, están conectadas, a los ojos, y si los primeros, están sucios, los ojos también, por consiguiente, esto, repito, solo se hace, con la terapia, de colon, el tercer punto, es efectuar, ejercicios, oculares, como lo hacen, los yoguis, sobre todo, en el tíbet, es muy simple, miren, es mover, hacia los lados, ambos, ojos, verdad, luego, hacia arriba, y hacia abajo, forzándolos, a que, vean, lo más lejos posible, luego, en círculo, hacia la derecha, después, hacia la izquierda, después, cruzando, los ojos, en un sentido, en otro, esto es fabuloso, para recuperar, la visión, los yoguis, en el tíbet, esto, lo hacen diario, mira, yo les digo, cuántos, vean ustedes, cuántos movimientos, diferentes, hacen en su día, ustedes, no llegamos, ni a 100, movimientos diferentes, de ejercicio, los yoguis, en el tíbet, hacen 2.900, movimientos, corporales, diarios, estamos en la calle, nosotros, por eso, puedes mover la nariz, lo que se les antoje, a ellos, el otro punto, aplicarse, dos o tres veces, por semana, tres gotas de limón, en cada ojo, sin ningún temor, la ignorancia, de esto, estoy cansado, de decirle, la gente, por primera vez, no se cosen los ojos, le digo, pues, hasta la fecha, en más de 60 años, no se me han cosido, todavía, y he enseñado, a miles de personas, en el mundo, esto es básico, mira, los dos primeros minutos, según, la afectación, del ojo, tenemos ardor, verdad, pero los dos minutos, de eso, el ojo está como nuevo, y es una reacción, importantísima, ingerir diariamente, un jugo de perejil, limón y miel, lentamente, y masticándolo, para el conocimiento, de ustedes, esos son descubrimientos, actuales, en Europa, se nos recomienda, para la vista, la ingestión, de la zanahoria, pero, los conocimientos, estos, revolucionan todo, mira, me dicen, que el perejil, contiene, 23 mil unidades, de vitamina A, por onza, la zanahoria, solo contiene, mil 275 unidades, es un abismo, entre uno y otro, entonces, actualicémonos, muy bien, perfecto, mira, ¿en qué punto vamos? Sexto, ya vamos a terminar, mira, les sugiero, mira, todos los animales, se curan con su saliva, ¿sí? Todos, porque la saliva, es un elemento de vida, el máximo, para mi concepto, todos lo hacen, entonces, yo les sugiero, untarse en los párpados, varias veces, al día, su saliva, eso es fantástico, para la salud, otro consejo, untarse el rocío, que amanece, en el pasto, en las plantas, en los ojos, y en la cara, esto es maravilloso, es pura energía, lunar, que nos produce, enormes beneficios, así que nosotros, necesitamos, de todo esto, mira, finalmente, vamos a pasar, a esto, mira, traje al respecto, estos maravillosos lentes, inventos, de un mexicano, los mexicanos, están sobresaliendo, en todos los aspectos, en 1983, una sociedad científica, en Nueva York, le dio el premio, como inventor del año, a Miguel Salía, que, fue el que elaboró, estos lentes maravillosos, no tienen cristales, normales, son puros plásticos, son perforaciones, piramidales, científicamente diseñadas, para captar, la energía solar, e introducirla, a nuestra vista, esto es maravilloso, si ustedes ven, se los ponen, y ven, un escrito borroso, verán que, fácilmente, hace esto, el negro, aumenta, cien veces, su color, y, el tamaño, de la letra, se agranda, entre un 40, y un 50%, esto es fabuloso, para ver la televisión, excelente, para muchos usos, y yo les recomiendo, cuando menos, que usen, estos maravillosos lentes, 20 o 30 minutos al día, con eso es suficiente, esto es increíble, les repito, desconocemos, lo maravilloso que somos, los mexicanos, mira, estos lentes, médicos, los acabo de, de probar, hace algunos, minutos ahí arriba, y créanme, que lo que dice, el médico, Rogero Luis, tiene razón, yo batallo un poquito, para leer, necesito ponerme los lentes, pero con estos, no necesito ponerme, los otros lentes, y no tienen, no están graduados, en una, pues no están graduados, como normalmente, conocemos, y ese es, esto no tiene, la graduación normal, no tiene la graduación, sin embargo, aumenta, aumenta, este, la, el color, aumenta también, el tamaño de la letra, y, se ve muy bien, entonces digo, pues, yo creo que voy a conseguir, unos de estos médicos, claro, que les voy a conseguir, ándale pues, mira, como corolario de todo esto, les, eh, transmito, lo que, el maestro Saibaba, que es el avatar de la, de la era, ustedes le llamaron, hace dos mil años, Jesucristo, él nada más viene cada vez, ha venido más de cien veces, a este bellísimo planeta, a enseñarnos, y a regenerarnos, a, dice al respecto del ojo, dice, entre los cinco sentidos, de la percepción, los ojos están dotados, de inmenso poder, tiene cuatro millones, de rayos de luz, el hombre de hoy, abusa de sus sentidos, y como resultado, su cuerpo, se debilita cada día más, acortamos el lapso de vida, por una vista profana, y por incurrir, en placeres sensuales, cientos de miles, de rayos de luz, se destruyen, por la vista profana, esa es la razón, por la cual, el hombre está, desarrollando defectos, en los ojos, todo el mal que ven, entra por los ojos, y se convierte, en la causa, de los defectos oculares, hoy en día, muchas personas, se someten a operaciones, de cataratas, para corregir, su vista, los médicos, pueden aducir, diversas razones, para los defectos, de los ojos, pero de hecho, son el resultado, de la vista profana, así pues, uno debe tener, un control adecuado, sobre su propia vista, cualquiera, que sean las prácticas, espirituales, que uno emprenda, no puede derivar, beneficio de ella, sin tener control, de su vista, todos los sadanos, que es la disciplina, espiritual, como, la repetición, del nombre de Dios, las penitencias, y la meditación, dan solo, una satisfacción, temporal, estas prácticas, no garantizan, que ustedes, tengan un control, completo, sobre su vista, de hecho, toda la creación, está basada, en la vista, los ojos, son en verdad, los astras, los astras, son los textos sagrados, de la India, muy bien, que más tenemos, recuerden, cuatro millones, de rayos, de luz, en cada ojo, y, a qué llamamos, o qué le llama el Señor, la vista profana, pues a todo lo normal, que aparentemente vemos, a qué le mencionas, la vista profana, es ver todo aquello, indebido, ves tú, una película sensual, un cuadro sensual, ves pasar, una muchacha, por la calle, agradable, tu vista, se va sobre ella, tus sentidos, se, se degeneran, totalmente, y no, todos los sentidos, nos fueron dados, para, ver solo, lo divino, y nosotros, nunca hacemos esto, solo vemos lo mundano, lo que se nos ha, endilgado hasta el momento, entonces, esa es la vista profana, por qué no vemos a Dios, nadie, hasta ahorita, lo ha visto, creo, bueno, ser humano, no, si, muchos humanos, por eso, por eso, nadie, especial, para Dios, todos somos iguales, todos estamos dotados, con las mismas facultades, si, que nosotros, los utilizamos, para otra cosa, en lugar de, caminar, hacia lo divino, ese es nuestro problema, repito, en el Tíbet, en la India, y en otras latitudes, viven para Dios, y les doy un ejemplo, ¿saben lo que es un Sanyasi? No, en aquellas latitudes, Sanyasi, es un monje renunciante, gentes, que se dedican, a Dios, absolutamente, mira, en mi, tanto trajinar, por aquellas latitudes, en las que he aprendido, tanto, me quedo asombrado, de la abnegación, de esas gentes, yo no conozco, en América, un Sanyasi, uno que renuncia, a todo, y se dedica a Dios, completamente, los he visto, mira, hay una imagen, un altar del Señor, en alguna cueva, en algún sitio, bajo un árbol, los he visto, y ahí están los pobres, día y noche, haciendo adoración, a esa imagen del Señor, día y noche, y aquí, en América, nosotros, no, observamos, todos estos rituales, sagrados, caminamos, hacia lo material, no hacia Dios, y el objetivo, de la vida, a eso vinimos, es caminar, hacia él, muy bien, pues muchísimas gracias, médico, Rogelio Ruiz, con toda esta plática, que tuvimos, que aparentemente, es mucha, pero no, estamos todavía, como dijeron por ahí, en pañales, vamos, a nuestra siguiente pausa comercial, y estaremos listos, para la próxima semana, con temas, básicos de salud, muchísimas gracias, gracias, gracias a ustedes, y gracias a Dios, que me dio esta oportunidad, de compartir, así es, muchísimas gracias a él, y gracias, 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 Gracias por ver el video.